de la Revisión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de los Santos de los Últimos Días 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 Amén. 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 Lo recuerdo una vez más hasta que el punto es frágil y breve en la vida del hoy. Pero, en este momento triste, la fe no se debe comportar porque nos asegura que Cristo vive eternamente, que el amor que nos tiene es más fuerte que la misma muerte, que nuestra esperanza no vacile, que el Padre de la misericordia y Dios de todo consuelo nos conforte en esta charla. Dale, Señor, el interno descanso. Que nos da para ella la luz perfecta. Descansa en paz. Gracias. Amén, Señor, escucha mi voz. Amén. 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 perdón por la soledad y seros pecados que hayamos cometido de mayor persona. También nos invitan en este día primero a pedir por el lleno descanso de María González Pablo Arias, María de González Ramírez y Teresa de Jesús Arias, González, Enobre González, Escoa Roldán, Manuel Valdivia, Beatriz Roldán, Carmen Castillo, Castañeda, Holanda Sonsero Castillo, Antermo Iscaelio Macías, Ramón Valdivia Sánchez, Eva Perina Solís Roque, Ana Laura Pananía Suárez. Pedimos también por las necesidades de Matías Sánchez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señores que con ustedes somos pecadores y como cada vez lo reconocemos ante la presencia de Dios queriendo el perdón y el silencio. Juntos decimos, yo creo que es el Señor de Dios, 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 Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros, Cristo, en piedad de nosotros, Cristo, en piedad de nosotros, Señor, 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 en piedad de nosotros, y escucha nuestras súplicas por tu hija, Anita Castañón Guerrero, que acabas de llamar a tu presencia, ya que creyó y expirió en ti, conduce la obra de tu reino, su verdadera parte, para que goce contigo y en el de mi eterno. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Escuchamos la palabra de Dios en el amor de su casa. Amén. Amén. Del libro de las pocas noches de los dos santos, yo cuando vi a un ángel que venía de los dientes, traía consigo el sello de Dios mío, invitaba con voz poderosa a los cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra y a la alma. Les dijo, no hagan daño a la tierra ni a los ángeles, hasta que terminemos de marcar con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Y pude oír el número de los que habían sido marcados, eran ciento cuarenta y cuatro mil, procedentes de todas las tribus de Israel. Y luego hubo a muchos hombres tan grande que nadie podía contar, eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y negros. Todos estaban de pie, delante del trono y del cordero. Iban vestidos con una punta blanca, llevaban palmas en las manos y esclamaban con voz poderosa. La salvación viene de nuestro Dios, que está sentada del trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios y Ciencias. Amén. La alabanza, la gloria, la serenidad, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza, se le deben para siempre a nuestro Dios. Entonces, uno de los ancianos me preguntó, ¿Quiénes son y de dónde han venido los que llevan la única rata? Yo le respondí, Señor mío, tú eres quien nos ha dado. Entonces él me dijo, son los que han pasado por la gran persecución y han lavado en blanqueadas y únicas por la sangre del cordero. Juan, 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 Dios. Que acabamos, Señor. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Que está en la clase de hombres que te buscan, Señor. del Señor, el de la tierra y lo que ya tiene, en nombre de todos los que le habita, pues el edifico sobre los mares, Él fue quien lo arrepió sobre los míos Y esta verdad, Señor, es quien le gusta, Señor Quien subirá hasta el monte del Señor Quien podrá entrar en su recinto santo El de corazón limpio y manos oportunas Es la verdad, Señor, es quien le gusta, Señor Que se obtendrá la bendición de Dios Y vio a su salvador y a la justicia Es de la clase de hombres que te buscan Y vio a su salvador y a la justicia Es la verdad, Señor, es quien le gusta, Señor De la primera carta de la apóstola salvadora Queridos hijos, miren cuánto amor nos hace en el hogar Pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a él Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios Pero aún no se han manifestado cómo salíamos al fin Y ya sabemos que cuando él se manifieste Vamos a ser semejantes a él Porque lo veremos tal cual Todo el que tenga fuerza en Dios esta esperanza Se purifica a sí mismo para ser tan puro como él Palabra de Dios Que acabamos Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Vengan a mí, todos los que están patigados y agobiados por la calma Y yo los adiviaré, dice eso Aleluya, aleluya, aleluya En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la lucha del hombre, subía al monte y se sentó Dichoso, entonces se le acercaron sus discípulos Enseguida comenzó a enseñarles hablando de esas cosas Dichosos los pobres despeídos, porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos los que lloran, porque serán consolados Dichosos los sufrimos, porque generarán la tierra Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia Dichosos los niños del corazón, porque verán la tierra Dichosos los que trabajan para la paz, porque se les llamará hijos de Dios Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos serán ustedes cuando los embure y los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa de la justicia Aléñense, salten de contento, porque su premio será grande en los cielos Palabra del Señor Gloria a mi Señor Jesús Palabra del Señor Les han repartido una hojita, si quieren una hojita, el día primero Vamos a hacer este ejercicio en la forma de la divina confidencial Cada día primero lo hacemos Y los invitamos también, nos irán gracias a Padre Dios, providente, bueno, por todo lo que nos da, aunque muchas veces nos amanecemos Y también, pues, acompañando a nuestra mamita, que cada día primero de mes, hacía su visita al Santísimo, eh, dedicado también a la divina comunista Amén 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 Amén. 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 en el descanso eterno por ellos por todos nosotros aquí presentes para que la profecia del Dios corra en este mes de las ánimas con casa de este Jesús pleno en silencio sus peticiones personales sus peticiones digamos te rogamos Señor te rogamos Señor Padre bueno providente y misericordioso presentamos nuestras súplicas y necesidades que con fe tus hijos presentamos a ti que eres reina sino tan glorioso por los siglos de los siglos Amén en la honra de sentencia presentamos nuestros dones en Padre vivo y nuestras ofrendas vamos a mostrar las están en las escuelas «Estate se Amén. 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 Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy nos concede celebrar a tu familia que es nuestra Madre, la que nos sale del cielo, en donde nuestros hermanos ya glorificados que andaban eternamente. Hacia ella, perdimos caminando por la fe y nos apresuramos, ardorosos, regocijándonos por los máximos desmiembros de nuestra Iglesia, en cuya gloria nos da saliendo tiempo, ejemplo y ayuda para nuestra fraternidad. Por eso, oídos a ellos de todos los ángeles a una voz que alabamos y glorificamos cantando. Amén. 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 De rodillas, por favor, quienes puedan suñarnos. Amén. Amén. Te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos nombres que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar esos misterios. Porque Jesús, la noche que iba a ser entregada como pan, dando gracias de bendigo, lo partió y lo dio a sus discípulos del cielo. Amén. 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 del mismo modo. Acabar la cena con buen cáliz, dándote gracias de nuevo, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, todo me libero a todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza de la eterna, que será derramada por ustedes, y por muchos, con el perdón de los pecados, y les dijo, a la vez, con el corte más sufrido. Señor mío, mi Dios mío, y Señor mi Dios. Señor mío, mi Dios mío, y Señor mi Dios. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Acuseamos un fuerte con la mano, Jesús, y Señor mi Dios. Señor mi Dios. Así pues, Padre, acelerado el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, de su ordenado y las conexiones en el cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la brecha de tu iglesia, reconoce de ella la víctima por conyevolación que hiciste devolvernos la amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre del hijo, llenos de su Espíritu Santo, volvemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en la brecha permanente para que gozcan en la eternidad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, Esposo, San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya inversión confiamos en tener siempre tu hermano. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confía en la fella en la eternidad a tu iglesia en la tierra, a tu servidor en el Papa Francisco a nuestro Cristo sin creer, a tu orden en mis corpadas nos permite los eniágonos y a todo el pueblo redimido. Te encomendamos, Señor. Recuerda, Padre, misericordioso a tu vida, Anita Castañón Guerrero, socia de la verdad del pecado de este templo parqueal que hoy celebramos su partida en el cielo, también en el eterno descanso de María González, a. Arias, María de los Ángeles, Luis y Teresa de Jesús Arias, González, en nombre Juan de los Ángeles, María de la Paz. where have you heard it? María de la Paz. Mariana de la Paz. Mariana de la Paz. Sánchez, Evangelina Solís, Jorge, Ana Laura, Pantilina Solís. Y a cuanto moría en nuestra amistad, recibimos el correo, donde esperamos cruzar todos juntos de la virtud de la reina y gloria. Por Cristo, Señor Cristo, por quien concebes al mundo todos los días. Por Cristo, por el que lea a ti Dios, Padre, Unipotente, Navidad, Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los cielos de los cielos. Amén. Dilemos a la recomendación del Salvador, recibiendo su divina enseñanza, como todos los santos de Dios. Pantilina Solís, Evangelina Solís, Evangelina Solís. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hazte tu voluntad, en la tierra como en el cielo, damos hoy nuestro pan de cada día, perdonar nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y librarnos del mal. Padre, líbranos de todos los males, y nos ayúden con la paz en nuestros días, para que ayudarnos con tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda la reformación, y nos esperamos una gloriosa venida, a nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, que la paz les dejo y en paz les doy, no tengas en la vida ni en sus pecados, sino en la que despedirse, conforme a tu palabra, conceden a la paz y la humildad, tú que vives y reinas, por los siglos de tus siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos sus pecados, y con todos sus espíritus. Como en la paz de Dios, fraternalmente nos damos la paz. Amén. 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 Quédate Señor conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo. Quédate Señor conmigo. Por el mundo he muerto en sombras, voy alante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate Señor conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate Señor conmigo. Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate Señor conmigo. Declinando está la tarde. Voy corriendo como un río. Al hondo mar de la muerte. Quédate Señor conmigo. En la pena y en el gozo. Sé mi aliento mientras vivo. Hasta que muera en tus brazos. Quédate Señor conmigo. Con esta Eucaristía despedimos a Anita. Con esta Eucaristía le damos gracias a Dios por el tiempo y que ella sintió en esta paloquia. Le damos gracias y le agradecemos a toda su familia y el testimonio más grande de ella se queda con ustedes. También un recuerdo muy grande de su papá. Él fue cristero. Él estuvo también. Él luchó por esa libertad. Él luchó por la fe. Y ustedes también tienen ese testimonio muy grande de ella y también nosotros aquí en nuestra parroquia. Le damos gracias por el tiempo que sirvió como maestra. Fue mi maestra de canto. Fue mi maestra en cómo adorar a Jesús. Fue mi maestra en todo. Ella para mí fue algo muy grande. Sus últimas palabras fue el martes que le llevé yo a Cristo. Dice allá la espero. Allá la voy a estar esperando. Entonces, son palabras que se quedan guardadas en nuestro corazón como nosotros, hermanas en Cristo. Le agradecemos a toda su familia y que Dios los bendiga y que siempre la bendiga. Los invito a todos los bien, oh Jesús, nosotros los bendiga y que siempre la bendiga y que siempre la bendiga. Le agradecemos a todos los bendiga y que siempre la bendiga. Le agradecemos a todos los bendiga y que siempre la bendiga. Le agradecemos a todos los bendiga y que siempre la bendiga. y que siempre la bendiga y que siempre la bendiga. le agradecemos a todos los bendiga y que siempre la bendiga. hermanos, vamos a todos los bendiga y que siempre la 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 bendiga. y que siempre la bendiga y que siempre la bendiga. y que siempre la bendiga y que siempre la bendiga. y que siempre la bendiga. y que siempre la bendiga y que siempre la bendiga. 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 A tus manos, Padre de Bogotá, le comentamos el alma de nuestra hermana linda con la firme esperanza de que resucitará de lo que moría por todos los que amaron en Cristo. Te damos gracias por todos los dones con que le dio que existe en su vida. En ello reconocemos un signo de tu amor y de la comisión de los santos. Dios de misericordia, coge las oraciones que te presentamos por esta hermana nuestra que acaba de dejarnos. Ábrele las puertas de tu mansión a los familiares, amigos y a todos nosotros. Los que hemos quedado en este mundo, procedenos a ver consolarnos con palabras de fe hasta que también nos llegue el momento de volver a reunirnos contra ella, contra ti, en el gozo de tu reino creado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Algún familiar o mayor que quiera decir algo o darles alguna información? A todas las personas que nos acompañan, de parte de la familia, 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 de parte de la familia En este día primero del mes, en honor a la vida de la convivencia, día de todos los santos, viernes primero, dedicado a la salvación y acompañando el cuerpo de nuestra hermana vida, terminado. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descanse en paz. Viva, luvidez, gloria, gloria, gloria. Que tu Padre es el Señor, o amore con te María. Que tu Padre es el Señor, o amore con te María. Gracias por ver el video.